A pesar de que el reality show La Casa de los Famosos tiene relativamente muy poco de haberse estrenado, el show de Telemundo ha tenido diferentes contratiempos, chismes, diversión y hasta parece que hay posibles romances. Estos coqueteos entre los integrantes de La Casa de los Famosos han generado una enorme polémica en redes sociales, pues uno de los involucrados ya tiene hijos y está casada. Se trata de nada más y nada menos que la modelo Kimberly Flores, esposa y madre de los hijos de Edwin Luna. En este reality show pudimos ver claramente como Kimberly protagonizó unas acaloradas escenas junto al actor Roberto Romano. Estas imágenes causaron demasiada sensación y mucha polémica, por lo que era de esperarse que la periodista Patty Chapoy mostrara su descontento con la también influencer. La comunicadora, al igual que muchísimas personas, no están de acuerdo con la relación abierta que tiene Kimberly y el vocalista de La Tracalosa de Monterrey. Patty afirmó que no era posible que a Kimberly se le olvidara que estaba casada, ya que hay cámaras por toda la casa. En las escenas se pudo ver al influencer meterle la mano a la sudadera de Romano. Posteriormente levanta la sudadera y dirige su mirada hacia una zona en específico. Después se pudo ver como esta nueva parejita, se encontraban muy juntitos en el baño. Y mientras Kim se está lavando los dientes, hasta se dan un beso en la mejilla. Inmediatamente empezaron a especular que Kimberly le estaba poniendo el cuerno al cantante. Yo también estoy viendo por allá todo lo que se puede de la casa de los famosos y yo estoy tranquilo. Parece ser que nada de esto ha sido suficiente, ya que Kim Flores y Roberto Romano se dice que hasta se metieron a bañar juntos. Mientras tanto, Edwin Luna asegura que él no está checando a su mujer las 24 horas del día. En ratitos me meto y lo veo, te voy a ser bien honesto lo del baño y eso no lo vi en el momento. A través de una entrevista, Edwin dijo que por lo contrario, que él está de acuerdo en que su esposa Kimberly haga lo que se le plazca y ella se puede divertir con quien quiera. Ya sabíamos ella y yo, lo platicamos desde el comienzo, dijimos los dos mi amor disfruta de esto. No obstante, algunos usuarios se dieron a la tarea de rescatar. Algunas declaraciones de ambas partes. Ellos dejaron entrever que al parecer tienen una relación sumamente abierta. Si fluye que pare, si no fluye también, pero siempre va a ser papá mi hija y siempre va a ser el amor de mi vida. A pesar de todos los señalamientos en su contra, Edwin aseguró que él no le tiene un ojo encima todo el tiempo a su esposa y que de hecho él le pidió previo a su ingreso a la casa de los famosos que se divirtiera, que la pasara bien. Fuerte, pero no estamos hablando de una relación sexual, ¿no? Ya cuando yo vea algo en el que, oye, fíjate que sí. Además de esto, Edwin aseguró que Kim únicamente le está pasando bien, que ya si Kim y Romano se fueran a la cama, todo cambiaría. Pero a ver, ¿por qué se tiene que esperar a algo tan extremista? Edwin dijo que durante este tiempo muchas personas se han reído de él y que al parecer hasta le han dicho que cuide mejor a su esposa. Él aseguró que es todo lo contrario, que él prefiere, que Kim esté disfrutando, que Kim sabe que saliendo de la casa de los famosos tiene una familia muy maravillosa que le está esperando. Fue igual, yo le escribí, le puse mi amor, yo confío en ti, tiene mi libertad también. Cabe recordar que Kimberly y Edwin están casados desde el 2019, esto después de que el vocalista de La Tracalosa de Monterrey terminara su relación con Alma Cero. Esta pareja frecuentemente es blanco de señalamientos, los cibernautas aprovechan cada oportunidad para dar su opinión respecto a lo que ellos comparten en redes. Sin asegurar tal cual que ellos sí tienen una relación abierta, Edwin dijo que su esposa puede hacer lo que se le venga en gana. ¿Que esto no es igual que tener una relación abierta? Precisamente durante un momento Kim compartió a la caminadora con Veromontes y ahí vaya que se explayó y habló de su relación con Edwin. Sean peras o sean manzanas, es bastante obvio que Kim ha tenido un clic enorme con Romano. Ante esta posible infidelidad, la que si de plano no se quiso quedar callada fue Alicia Machado. Ella se fue con todo en contra de Kimberly Flores, pues asegura que ella no está respetando su matrimonio. Yo lo amo, él me ama y si ahorita no se puede, pues ya no se puede, pero no me voy a cortar las venas ni él se va a matar. En estos momentos por todo internet están circulando videos de Kim y Romano, compartiendo momentos muy románticos, un acercamiento que para muchas personas no es el adecuado. Alicia con sus propias palabras dijo que a Kimberly de plano se le olvidó que está casada y que en pocas palabras a ella le valía un cacahuate. Alicia reveló que en realidad ella estaba celosa. Después de esto también la vimos en la cama, junto con Romano, lo que nos hace pensar que este reality show mientras más vaya avanzando más polémicas tendrá. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.